Amén. Eternamente y para siempre, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarás tus obras, y anunciarás tus poderosos hechos, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza.